una cámara la cámara de esther 9 de octubre de 1904 hoy hace años hoy estaba explorando el sótano de la casa cuando me encontré una cámara fotográfica pertenecía a mi padre pero me ha dicho que puedo tenerla mi hermano oliver se ha puesto celoso porque él la quería pero es muy torpe y puede llegar a dañarla lo primero que hizo al quitarle el polvo fue tomarle una foto al bosque detrás de la casa me parece precioso no hay nada más en las cajas oye que modita estas cajas no me deja salir no me deja salir pero no puedo salir no veo nada ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? la imagen de la muerte no, 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 no tranquilízate esther, 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 tranquila, 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 tranquila no tengo nada o sea es margaret, es margaret, es margaret y esther matando margaret Estamos viendo el pasado Estamos viendo el pasado Calma, calma, calma ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No veo nada No veo nada, no oigo nada ¿Qué pasa? No entiendo nada Hemos visto el pasado con esta cámara Hemos visto el pasado con esta cámara O sea, al pillar la cámara y mirar a través de la cámara Hemos visto el momento del asesinato Hemos visto